Tuve que venir de Estados Unidos, viajar a Guatemala, de Guatemala a Colombia, de Colombia a Bolivia, y eso no es una barrera. Hola, mi nombre es William Velázquez y pertenezco a la Renovación Carimática Católica de la ciudad de Memphis, Tennessee. Sí, pues la verdad que fue algo inesperado que nunca me lo imaginé. Tuvimos la oportunidad de tener al padre Rafael Guzmán de aquí de Bolivia, y entonces cuando él tuvo ese retiro y al final me dijo, tú que tienes la oportunidad de ir, tienes que ir. Y yo me quedé con esa inquietud de poder ver si yo venía o no venía. Me motivó a venir cuando el padre Rafael Guzmán dijo que yo tenía que venir, tenía que estar en este encuentro. Entonces ahí fue donde me inspiró, porque he conocido a ese sacerdote que Dios lo ha usado grandemente. Tú tienes que ir, vas a experimentar cosas nuevas. Pues yo la verdad tenía ese gran deseo, pues fue la oportunidad de pasar a Guatemala por mi querida esposa que hoy me acompaña. Y entonces es algo que mi esposa nunca ha vivido un encuentro como esto, y ese me motivó más a poder pasar por ahí a Guatemala y venirnos a este encuentro. Es una experiencia muy bonita, muy grande. La verdad que donde he aprendido mucho del amor de Dios, y he aprendido de la verdad de cómo Dios ha traído a tantos hermanos de otros países, Argentina, Paraguay, y de Chile, Perú, y de España, y de otros países, es una experiencia tan grande como Dios, la verdad que toca tantos corazones. Uno nunca se lo imagina, es una experiencia nueva para mí. Quiero hacerle la invitación, así como Dios me dio la oportunidad a traer el padre Rafael Guzmán, Él me dio esa invitación. Igual quiero hacer la invitación a varios hermanos. Sé que Dios no puso barreras para mí, ni yo puse pretextos para poder venir a este encuentro. Tuve que venir de Estados Unidos, viajar a Guatemala, de Guatemala a Colombia, de Colombia a Bolivia, y eso no es una barrera, porque la barrera a veces se lo pone uno mismo, y yo invito a cualquier persona, a cualquier hermano que vaya a ver este video, que sea tocado por el Espíritu Santo, para que puedan venir y puedan experimentar el amor de Dios, porque Dios los espera con sus brazos abiertos.